Seguro a muchos compañeros y compañeras que hemos tenido familiares cercanos que han padecido esta enfermedad. Una enfermedad que requiere fortaleza, mucho amor, acompañamiento y un gran deseo de vivir. Y nuestro comandante se ha sometido a todas esas pruebas. Detectada inicialmente, luego fue detectado otra vez y ahora en los últimos días. La reincidencia de la lesión. Sometido a una nueva operación y nuevamente se desatan los demonios. Modestamente los he llamado los dragones de cómodo de algún sector de la oposición. Y quería, o queríamos pues, en nombre de nuestro compañero Nicolás Maduro, hablar sobre este tema porque los cadetes, los oficiales, los compañeros de armas debemos estar informados de lo que está ocurriendo. Va a venir una guerra de contrainformación. Nosotros responsablemente hemos venido en nombre del vicepresidente, él mismo ha venido informando al ministro de Información cuál es el desarrollo y la evolución del tratamiento del comandante, de nuestro comandante. Sin embargo, ya hoy desde afuera, desde Colombia, y eso para replicarlo en otras partes, anuncian el fallecimiento del presidente. Cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Ahora nosotros debemos, como ciudadanos, entender que ese hombre que está en La Habana, apoyado por el compañero Fidel, el compañero Raúl y todo ese pueblo, está librando una batalla por la vida, y él lo dijo, no quiere vivir para vivir, quiere vivir para servir, para servirle más al pueblo. Para entregarse más al pueblo. Conocedor, no sólo que es necesario hacer muchas otras cosas, sino que este pueblo entiende, el pobre de los pobres, que el único que ha metido la mano. Por ellos acá, se llama el comandante Chávez. Un soldado, venido al pueblo, que padeció y ha padecido, bueno, todas las penurias a la vida. Hoy está en La Habana, luchando, no nos hagamos eco de rumores. Esto que estamos haciendo hoy es para pedir por la vida y por la salud de nuestro comandante en jefe. Con amor. Porque si algo nos enseñó el comandante fue a recuperar la capacidad de amar.